dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal rodrigo porque no me ayuda a quitarme la mala suerte las personas quieren quitarse esa mala suerte en un solo ritual en cinco minutos y pagando o sea yo te pago tú haces el ritual me resuelve lo de la mala suerte y ya está y en 10 minutos o al otro día por la mañana me levanto y todas las puertas de la prosperidad están abiertas eso es lo que no va a pasar eso es lo que no va a pasar o sea a qué llamamos mala suerte a que todo o casi todo está desalineado durante un tiempo quizá unas semanas unos meses años que sería todo la puerta de la prosperidad la puerta del amor la puerta de la salud esos portales no que si están cerrados en el amor no llega nadie sustancial y amoroso a nuestra vida y si llega se va no aparecen oportunidades para evolucionar en lo económico en lo material en la vida me enfermo y no entiendo porque me enfermo todo el tiempo entonces en la mirada de la gran mayoría de gente de gente se dice esto es una mala suerte no se puede explicar no es brujería es una mala suerte rodrigo quizá esta mala suerte si me la pegaron con brujería y yo digo que tú creas tu realidad todo lo que ves a tu alrededor todo lo que pasa en tu vida no es una casualidad sino que uno genera karma genera genera tendencias y esas tendencias se van manifestando en la vida de uno y lo que se manifiesta puede no gustarte entonces vos decís tengo una mala suerte porque hago lo que hago y me sale todo mal y yo digo quizá vos estás haciendo todo en el afuera pero nada en el adentro o sea vos de hecho buscas una persona como yo y decís mire le pago haga el ritual y solucione todo esto y yo te digo que las puertas de la prosperidad del amor de la salud y otras puertas más se van a abrir si tú cambias si tú evolucionas si tú empiezas un poquito a a bucear dentro de ti mismo de ti misma no sé si eres hombre o mujer porque me dejaste la pregunta por eso digo dentro de de ti mismo de ti misma este es mi enfoque de cómo se soluciona este problema por supuesto puede haber otros brujos que digan mire usted necesita este talismán y todo va a cambiar bueno podría eso ayudar de cierta manera si podría ayudar pero uno es el talismán de uno mismo si uno está desempoderado repitiéndose a uno mismo tengo mala suerte todo me va a salir mal todo te va a salir mal y no vas a crear nada positivo ni vas a tener la energía adecuada para abrir la puerta de la prosperidad por ejemplo porque tú estás sin fuerza sin energía sin voluntad entonces el cambiar la suerte lo que se dice en la suerte porque en realidad no existe la suerte ni la buena suerte ni la mala suerte son tendencias son karmas y todas estas tendencias o esta proyección en donde creamos al mundo son una proyección de nosotros mismos o sea nada es casualidad si a ti tú tienes toda la puerta cerrada es porque estás cerrado por dentro es porque te falta evolucionar porque venís estancado por dentro porque no estás creyendo en ti cuando yo le pregunto a la persona a ver discúlpeme usted que ha hecho por salir de esta supuesta mala suerte que a usted le han pegado y rodrigo es que siempre intento hacer algo y me sale mal y bueno pero quizá no ha intentado lo adecuado por eso la magia no es solamente hacer un ritual y transformar toda la realidad con un ritual más bien es un trabajo interior que puede estar acompañado por rituales pero los rituales si vos no trabaja tu energía tu vibración si vos no te elevas un poco no vas a generar un cambio no vas a impactar en tu mundo muchas veces las personas como estaba diciendo antes cuando me explican lo que hacen en realidad muchos no hacen casi nada simplemente fluyen dicen bueno tengo mala suerte todo me va así las cosas no cambian no se presentan oportunidades pero qué hace usted no nada yo sigo así todos los días rodrigo y justamente ahora estoy buscando hacer estoy buscando hacer un ritual y resolver esto entonces cuando la persona busca hacer algo busca hacer algo inadecuado porque no está entendiendo que él o ella crea su realidad y esas tendencias de dónde vienen de cómo vibramos de nuestro nivel de conciencia de los aprendizajes que tenemos que hacer de nuestras carencias de nuestras tendencias de familiares de nuestros ancestros hay muchas explicaciones pero uno tiene que empezar a entenderla si no uno se queda repitiendo es una mala suerte que me han pegado o yo tengo mala suerte porque sí porque sí porque tengo mala suerte también cabe explicar que en la vida lo normal no es que vaya todo el tiempo todo perfecto la gente cree que lo normal es eso no no es lo normal lo normal es que haya momentos donde todo está bien haya momentos más regulares y haya momentos donde uno atraviese por por situaciones difíciles porque parte de la existencia humana no hay persona que le vaya bien desde el día que nació hasta el día que murió en todos los aspectos todo el tiempo eso no existe eso no es real eso no es real ni persona que le vaya todo el tiempo mal pero pero sí personas que la mayor parte del tiempo logran una armonía logran armonizar lo que les pasa que catalogan como bueno y lo que les pasa que catalogan como malo si pierden el equilibrio lo recuperan rápido porque hay aprendizajes porque hay un trabajo energético entonces que propongo yo procesos de trabajo en uno mismo en la energía en la mente en las emociones porque desde ahí tú estás convocando esta realidad si yo entiendo mucha gente no está de acuerdo mucha gente dice no yo no como voy a convocar esta mala suerte rodrigo pero de hecho la estás convocando y de hecho estás buscando soluciones infantiles como hacer un ritual pagar seguir cruzado de brazos mirar el techo y decir bueno listo hice el ritual entonces ahora me van a golpear la puerta y me van a ofrecer un contrato millonario y voy a viajar por el mundo y voy a hacer esto y lo otro y voy a tener prosperidad porque porque me lo dice el brujo rodrigo que me saca la mala suerte y todo va a funcionar fantástico es que las personas son muy infantiles en la forma de resolver los problemas de la vida entonces como son infantiles no lo resuelven reafirman los desequilibrios los conflictos y dicen tengo mala suerte rodrigo adiós